Pues hay aquí el resultado final del trabajo de Giorgio. En breves instantes vamos a recibir una crítica de un profesional en la materia. Ahorita van a ver quién es el mero, mero capacitado para dar el punto de vista si quedó o no quedó. Pero miren, de plano, siempre tiene su A bajo la manga, Giorgio, porque pareciera algo imposible que no fuera que va a quedar. Y más que vimos ahí que no le echó primer. Pero miren el resultado, o sea, la verdad es increíble que haga eso. Hay personas que tienen ese don, esa habilidad. Y miren, ahí quedó el trabajo. Pues miren, la primera mano fue como para que salieran las imperfecciones y se pule. Miren, y ahora sí ya después de la primera mano, ahora sí se empieza a aplicar ya bien la pintura. Miren. Lo que les comentaba, algo muy difícil de lograr es que el panel quede sin el efecto piel de naranja, miren. Miren, eso es lo que se consigue, que todo quede así bien, bien derecho, ¿no? Ya en la parte de arriba se le puso un color crema, un cremita acá se ve. Déjenos ahí en los comentarios, ¿cómo se llama ese animalito que es de este color? ¿Qué opinan? ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? y este es nuestro compresor de la segunda guerra mundial ese es el motor pero este motor es del año del caldo pero son de esos motores que no se rajan están trabajando trabajando y sin problemas miren hecho en musa aquí está la puertecita 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la pistola que se ha estado ocupando para los diferentes trabajos que hemos hecho no es tan tan de marca es GONI la 3331 y acá hay otro número dice bueno creo que esa es la fecha 7 del 20 de gravedad esta es tiene su pequeño filtro y finalmente se va a utilizar ya el transparente finalmente no transparente de esta marca y ya con eso es todo con eso es todo dos litros o cuánto? uno y medio uno y medio por si acaso todos los botes se los voy a regresar a él? te dijo? para que lo ocupe no? para que lo ocupe no? este es de este es de vamos a ver dice acá reductor para transparente que es ese? reductor igual? a reductor reductor ahí está no? ahí está no? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papologia! Oscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Pásate! ¿Qué tal? ¡Pásale porque mero quieres la bienvención la combi eh! ¡Ahhh! Si, ¿la armaße Wash Civino? ¡Si, claro! estamos acá grabando el resultado final darnos aquí no calificación vamos a darle un 10 pero checa la puedes poner la mano así quedó bien la verdad quedó bonita y aparte el color del sol yo sé que le iba a poner lo del sol a partir de acá pero no hay que llevarla a la playa y con eso terminamos queridos amigos le digo a Giorgio que falta su tabla de surf y que nos lleve ahí como cerillitos a todos a la próxima